¿Es la casa donde se cantó por primera vez el himno nacional? Tal vez nos vamos con eso aclarado hoy de Vivo en Argentina. Vamos a ver. Ceci. Sí, chicos. No es exactamente esta casa donde se cantó por primera vez el himno nacional. Pero sí encierra mucha política acá adentro porque Mariquita Sánchez de Thompson era una mujer muy política. Miren lo que es el lugar, ¿no? Estamos en San Isidro. Esto es un museo. Se puede venir a visitar. Hermosa esta casa. Y les vamos a presentar ahora a Lucía Galvez, que es historiadora y que nos va a contar un poquitito qué tuvo que pasar para que Mariquita Sánchez pudiera ser Mariquita Sánchez de Thompson. Muy buenas tardes y gracias por su tiempo. Buenas tardes. Es una historia de amor que termina bien, por suerte. Bah, tiene su momento bueno y su momento malo. Mariquita tenía 14 años. Su padre era un rico comerciante. Y quería, como en general los comerciantes porteños, casarla con un señor grande. Que fuera rico también. Pero ella se había enamorado de su primo segundo, Martín Thompson. A veces se encontraban en este lugar donde estamos nosotros. Él era bastante mayor que ella, pero ella era una chica muy inteligente, muy viva. Y que ya a los 14 años sabía perfectamente lo que era estar enamorada. Entonces los padres, que no opinaban como ella, lo mandan, lo mandan, es decir, influyen para que él seguía la carrera de marina. Influyen para que lo manden a España. Esto era antes de las invasiones inglesas, ¿no? Bueno, y quieren casarla a toda costa. Y ella dice que no, que no se va a casar. La quieren casar con un señor que ya habían arreglado, cincuentón. Sí, más o menos. Era en general lo que se hacía. Y bueno, Mariquita va a ser la que cambie las costumbres. Porque a pesar de ser la autoridad paterna muy fuerte en ese momento, también había corrientes de libertad, hablando de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos. Es decir, había otro espíritu en el aire. Y ella, una chica muy culta que leía los libros de su padre, se planta y además está aconsejada, muy bien aconsejada por un sacerdote franciscano, el padre Cayetano Rodríguez, que le dice que los padres no tienen por qué obligarlas que si ellos se quieren casar por amor se casen. Pero él estaba allá. Entonces ella le escribe una carta diciendo, por favor, vení, yo voy a hacer todo lo que pueda. Bueno, y el padre, terco, prepara en el casamiento, en el momento en la casa, y allí sucede algo imprevisto. Cuando le preguntan a Mariquita si se quiere casar libremente con este señor, dice no. Como en las novelas novelas, dice no. Y bueno, eso va a ser ejemplo para varias más después. ¿Pero qué implicaba eso? Porque estamos hablando de fines del 1700, comienzos del 1800, digamos. Como en ese momento en la historia, en el cual plantarse hacia la familia, digo, no es fácil hoy plantarte hacia la familia cuando la familia, no sos adulto. Por eso te digo que a pesar de eso, había como unas corrientes de libertad por lo que estaba pasando en el resto del mundo, la revolución francesa, todo. Bueno, y esta chica, ¿va a preguntar? No, no, no. Ah, esta chica, entonces, ¿qué implicaba? Le preguntaba yo, digamos, ¿qué implicaba para la familia? Digamos, si quiere quítese esto. ¿Qué implicaba para la familia, digamos? ¿Qué implicaba en ese momento decir que no? Con obediencia al padre, era castigado, no podía meterle en la cárcel a su hija, pero la mandó a la casa de ejercicios. ¿Qué era la casa de ejercicios? La casa de ejercicios todavía está en la calle Salta Independencia. ¿Qué era? Era un lugar donde se iba a rezar unos cuantos días, a meditar en silencio, para después cambiar de conducta si era necesario. ¿Por haber plantado ahí al marido? Era a reflexionar. Claro, la mandaron a reflexionar a una casa cerrada, una especie de convento. Sí, sí, es muy lindo, se puede ir a visitar ahora, muy sobrio, pero a Mariquita en ese momento no le pareció nada lindo, pero le escribe a su novio y llega el novio de España, Martin Thompson, y los padres, bueno, no quieren en absoluto que siguen emperrados. Muere el padre y ella piensa, bueno, a la madre le va a hacer caso. No, también se emperra. Entonces, ahí Martín se enoja, se enoja a él. Y le escribe, ¿no? Una carta diciéndole que nunca... Ah, porque la madre escribe primero que él la acosa. Dice que hace tres años de amor que le está dando y que no la ha acosado jamás. Y bueno. Lucía. Gana el juicio Mariquita, y Mariquita escribe también. Sí, Dieguito, te escucho. Diego o Nico. Diego, Diego, no, preguntarle a partir de esto, ella hace uso de un derecho, juicio de disenso, se llamaba en la época, esto es así, para pedir protección ante, bueno, la situación esta que estaba planteada, que es que ella no quería casarse con el hombre que la familia le presentaba. Esto es así. Exactamente. Acá mi compañera está preguntando que hizo un juicio, ¿no? Digamos, la iglesia lo avala. Le hizo un juicio que lo aconsejaba Fray Cayetano Rodríguez, y el virrey Amat estaba a favor de eso. Y lo gana, lo gana el juicio y se casan. Y aquí la madre, bueno, se vuelve buena y se va a vivir con ellos. Y todos terminan felices. Uy, se cayeron. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, muy lindas estas flores. ¿Cómo era? ¿Qué necesidad? Sí, la madre se fue a vivir con ellos. Pobre chocos, ¿no? Porque después va a casarse la suegra. Todo lo que tuvo que hacer para casarse. La casa de Mariquita estaba en lo que ahora es la calle Florida, que antes era la calle del empedrado, ¿no? Y era inmensa. La única que tenía un inmenso salón. Podía no verla en todo el día, vos decís, a la mamá. Y esas casas con patios, como eran las coloniales. ¿Cómo es una historia tortuosa también, digamos? También la parte triste. Esto podía haber terminado. Ah, tuvieron cinco hijos. Y él, cuando la Argentina quiso, todavía no en Argentina, en las Provincias Unidas, quisieron mandar como mensajeros, cónsules a distintos países para darse a conocer su independencia. Lo mandan, pero todavía no estaban las cosas tan arregladas. Había bastante desorden, digamos. Y Martin Thompson se va a Estados Unidos. Y allí empieza a enfermarse de estar solo. No se sabe. Posiblemente ha heredado una enfermedad de la madre, que también era así. Y tiene que volverse, pero completamente enfermo. Tiene un ayudante que se llama Joaquín. Y si hay tiempo, yo le diría un pedacito chiquito para que vean el amor que le tenía. Porque de todo esto, digamos, mientras tanto, vamos, mientras ustedes lo buscan, yo les cuento que Mariquita ha escrito mucho, digamos, también. Más allá de esta historia de amor, tuvo un accionar político muy fuerte, muy importante. Y también tenía la costumbre de registrar lo que estaba sucediendo en sus casas. Decían al comienzo, Diego, donde se cantó el himno nacional en Florida. También se hacían tertulias donde los intelectuales pre-revolucionarios pergeñaron la revolución. Después también, digamos, abría como las puertas de la casa. Era una mujer muy revolucionaria para su época, ¿no? Sí, exactamente. Ella se adelanta como 100 años en la emancipación femenina. Pero esta carta muestra un poco el amor. Voy a leer un pedacito nada más. Los comos. Tenemos tiempo para leer un pedacito para escuchar lo que decía ella de puño y letra. Lo que le aconseja que haga para que no lo trates como loco, le dice. Te encargo de comprar para el viaje todo lo que sea preciso para que sea bien cuidado. Quiero decir, de café, azúcar, dulces, cosas que tú le puedas servir sin detenerte a lo que darán en el buque. Porque los buques mercantes no son como los de guerra, donde se come bien y en abundancia. Bueno, así, trae lo que puedas para que lo tome a la hora que quieras sin tener que andar pidiendo. Te encargo mucho también que le hagas hacer una levita de pan y un fraqué, etcétera, etcétera. Cuidado que no lo traigas vestido como loco, sino como yo lo vestía cuando estaba aquí. Sí, bueno, es decir, como una especie de protección. Y ese año, el 19, 1819, dice, ese año yo hice un pacto con el dolor, porque él murió y nunca volvió a verlo, porque, bueno, murió en alta mar y lo tiraron al mar. Nos interesa también saber cómo eran, digamos, uno, por ejemplo, yo ahora, no sé, conozco a alguien, me gusta y, bueno, hay como un sinfil de maneras de poder juntarse a tomar algo, por ejemplo, o a conocerlo. En ese entonces, ¿cómo eran, digamos, esos momentos en los cuales se conocía la otra? Se conocían en la iglesia y en las tertulias. Las tertulias eran en las mismas casas que no tenían salones demasiado grandes, para los de ahora sí, pero para los que vinieron después no eran demasiado grandes. El primer salón, el salón más grande que había era el de Mariquita y el de los Escalada. Y, bueno, entonces, pero se hacían reuniones siempre donde se tocaba el piano, se tocaba el arpa, venían, las de Mariquita eran famosas porque, como vos dijiste muy bien, venían los científicos, Bonplan, Estubo, todas las personas interesantes que venían de visita a Buenos Aires tenían que conocer la tertulia de Mariquita. Bueno, y además no era todo drama, ellos vivían muy bien en una época, tenían un carruaje con caballos en vez de mulas, fueron los primeros que pusieron el caballo, el dato que tiene María Sáenz, que sabe su libro. Sí, te escucho, Diego. No, bueno, a propósito de esto de una mujer tan preocupada por la cosa pública, Mariquita tiene, además de eso, tiene seis meses más o menos donde, bueno, de alguna manera rehace su vida luego de la muerte de Thompson. ¿Esto es así? Esta parte no me la contaste. Me pusiste una... Una vez... Ahí voy, ahí voy. Tenemos de Marme Noticias, pero al tiempo que muere Thompson, ella vuelve a casar. Claro, claro. El profesor de música de los chicos era un francés Mendeville. Y ella, entonces, es diez menor, diez años menor. Ella comete el gran error de casarse con ese mequetrefe que la estafa, al que le debe todo a ella porque ella lo hace nombrar cónsul en Francia. Y después, bueno, finalmente, por suerte, se va de cónsul al Ecuador y de hecho se separan. Siempre dicen que van a encontrarse, van a encontrarse, porque tuvo tres hijos con él. ¿Es cierto que escribía en ese momento cartas a Alberti, por ejemplo, diciéndole lo mal que la pasaba con este señor Mendeville? Pero sí, por supuesto. Y decía... A ver si encuentro acá, marqué, pero lo que le decía... Te lo cuento. Bueno, te lo cuento. Este hombre, dice, es el doble de Rivadavia, que le hacía lavar a su mujer y cocinar, y él se gastaba la plata con los amigos cuando estaba en Río de Janeiro. Vivía de ella. Sí, sí. Claro, la pobre que era hija de un virrey, Juana del Pino. Pero bueno, volviendo, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que se casó con un señor Mendeville y que no la pasó tan bien. No le fue tan bien. Pero esperemos ahí, Lucía. Te escucho, Nico. Bueno, no, en realidad, agradecer toda esta información que nos está dando ahí, Lucía. Vamos a volver contigo en un rato. No sé si Lucía se va a quedar. Sería bueno porque seguramente hay muchas más preguntas para hacerle. Sí, se queda acá, Lucía, un ratito más. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Se queda acá, Lucía. Cuando ustedes quieran, volvemos. Dale, volvamos en un rato porque...